... ...hablamos ahora como veníamos comentando esta mañana... ...de la fiesta de la palmicha que no es este fin de semana... ...es el que viene el 25 y el 24 previamente también tenemos... ...ese concurso de tiro de piedras de mulos... ...pero todo eso vamos a concretarlo ahora con los protagonistas... ...concretamente, bueno pues está con nosotros Pepi... ...en este caso de la Asociación de la Peña Cultural... ...Las Yeguas, buenos días Pepi... ...y que es además la homenajeada este año... ...y el hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora Regla del Pinar... ...José Antonio Solís, José Antonio buenos días. Buenos días. Bueno pues, ¿por qué se decide que este año José Antonio... ...sea la Asociación Peña Cultural Las Yeguas... ...a quien vaya el homenaje de nuestra fiesta de la palmicha? Pues se decide porque lleva unos años colaborando con nosotros... ...y siempre tratamos de lo que es la palmicha... ...relacionada con personas... ...que estén bien, que pertenezcan al mundo del caballo... ...pero aparte... ...que es una peña asociación... ...como pone ahí Cultura Las Yeguas... ...ellos están colaborando con nosotros mucho... ...y se habrá notado en los dos últimos años... ...que lo que es la salida de la romería... ...y todo lo que es el trayecto... ...de los que van a caballo que van mucho mejor... ...que van a tres, vamos... ...siempre habrá excepciones, ¿no? Bueno, la organización mucho mejor... ...pero ya ellos llevan colaborando con nosotros tres años... ...ya en los dos últimos años... ...ya este se ha notado todavía más que el anterior... ...y que el otro anterior, ¿sabes? ...quiere decir... ...que ellos están colaborando con nosotros codo con codo... ...y la cosa está saliendo muy bien... ...entonces... ...lo que es la palmicha... ...también se ha agrandado... ...porque ya vamos ya con este tres años que hacen ellos... ...aprovechando que nosotros ponemos las vallas... ...que le pidimos al ayuntamiento... ...todos los enteres que se necesita allí... ...para celebrar lo que es la fiesta de la palmicha... ...pues ya ellos aprovechan... ...y hacen lo que es el tiro de piedra de mulo... ...que eso lo hizo la hermandad hace ya muchos años... ...pero eso se perdió... ...y en cambio ellos lo llevan ya unos años organizándolo... ...lo están haciendo muy bien... ...dan unos premios muy buenos... ...también va en auge cada año más... ...y ese es el motivo... ...el motivo más que nada es porque colaboran con nosotros... ...a codo con codo... ...y son gente que pertenece todo al mundo del caballo... ...y la palmicha ya sabe que esto... ...al mundo del caballo... ...se le dedica a personas que estén relacionadas... ...con el mundo del caballo... ...y este año pues hemos creído bien... ...dedicársela a la Asociación Peña Cultura a las llenas... ...pues vamos a ver cómo han acogido ellas... ...ese reconocimiento que la hermandad le hace... ...Pepi, que es la secretaria ¿no? ...de la Asociación Peña Cultura a las llenas... ...Pepi, ¿cómo se acoge ese nombramiento? ...¿y esa dedicatoria que la hermandad del Pinal tiene con vosotros? ...hombre, en un principio fue un poco de sorpresa ¿no? ...no nos lo esperábamos... ...pero es lo que ha dicho José Antonio... ...nosotros colaboramos con la hermandad... ...en todo lo posible... ...para que salga la romería dignamente... ...y sobre todo la entrada de la Virgen... ...y luego... ...pues la verdad agradecérselo... ...porque es un detalle muy bonito... ...y a tener en cuenta claro... ...vosotros en este caso vosotros en el concurso que hacéis el sábado... ...empezasteis al inicio sacándolo de esta fecha y del Pinal... ...pero después os acoplasteis al Pinal... ...porque recuerdo el primer año fue aquí cercano en el Muelle ¿no? ...el primer año... ...bueno, el primer año hace un... ...en el Muelle... ...entonces vimos que era... ...mejor... ...para que también la Palmicha... ...tuviera más... ...fue ese mejor... ...porque era un solo día y así pues eran dos ¿no? ...estaba el Pinal más lleno, más animado ¿no? ...y además de acorde también con... ...así con los mulos pues... ...quiera que no queda la gente allí hasta muy tarde... ...de la otra manera pues... ...se quedaba el Pinal un poco solito... ...muy bien... ...y en estos años habéis visto cómo ha aumentado... ...bueno, la cantidad de gente que... ...no solo que se inscribe y que participa... ...sino también que va a verlo ¿verdad? ...el sábado... ...además va mucha gente a verlo... ...y el año pasado fue un pelotazo... ...porque vinieron... ...unos mulos y unas mulas de los palacios... ...de pueblos de fuera... ...gente que venía aquí... ...dígame entre comillas por primera vez con sus mulos... ...y se quedaron muy contentos... ...además este año hemos cambiado los premios... ...nadie se va a ir de vacío... ...ajá... ...sí... ...muy bien... ...nadie se va a ir de vacío... ...el año pasado fueron tres premios... ...o sea primero, segundo y tercero... ...en cada categoría... ...y este año pues va a haber cinco en cada categoría... ...mulo grande... ...mulo mediano... ...mulo pequeño... ...para que nadie se vaya de vacío... ...tres categorías, cinco premios por categoría... ...ahí está... ...o sea por ejemplo categoría mulos grandes... ...pues los tres primeros premios son dinero... ...es en dinero... ...efectivo, metálico... ...el segundo premio sería... ...grano... ...y el tercero... ...grano... ...ajá... ...o sea el cuarto sería dos sacos de grano... ...y el quinto un saco de grano... ...cuarto y quinto... ...comida para los animales... ...comida para los animales... ...y el primero, segundo y tercero... ...pues premios metálicos... ...organizar esto tiene tela... ...porque aquí... ...¿cómo lo hacéis? ...¿la gente se inscribe el último día... ...o cómo va eso? ...bueno yo como secretaria me quedé con varios teléfonos... ...de los que vinieron de fuera... ...y entonces ahora esto lo ponemos en Facebook... ...tenemos una página... ...de la asociación... ...tenemos una página web... ...y tenemos el Facebook... ...entonces yo saco... ...o sea se pone la foto del cartel... ...y aparte de eso personalmente... ...yo voy a llamar... ...hombre porque hay que tener en cuenta... ...que la persona que traiga tres mulos... ...por ejemplo... ...tiene que arquilar un camión... ...le cuesta un dinero... ...la inscripción... ...para el concurso de tiro de piedra... ...y algunos que se merecían el año pasado... ...llevarse algo no se le pudo dar... ...entonces para que salgan todos contentos... ...por eso hemos agrandado... ...para que vayan todos con algo... ...Pepi es una grandísima entendida en la materia... ...donde ustedes la ven... ...y a lo mejor se extrañan... ...de que una mujer pues... ...está metida en el mundo del caballo... ...pero ella en el mundo del caballo... ...bueno no en el mundo del caballo... ...que hay muchas mujeres... ...afortunadamente... ...no solo que practican... ...sino que también entienden de todo esto... ...pero en el tiro de piedra de mulos... ...es donde me refiero... ...que a lo mejor es extraño ver... ...a una mujer como tú... ...tan entendida en la materia... ...porque te gusta mucho ¿no Pepi? Porque he preguntado mucho también... Te has informado mucho... He preguntado mucho... ...he leído mucho... ...y entonces pues... ...este mulo... ...este es un tordo... ...este es un castaño... ...un tordo... ...este es un castaño... ...he intentado... ...menos estar informada ¿no? Y tú eres la que además... ...los pesa, los mide... ...los cuida... ...todo eso ¿no? Con el presidente... ...Manuel... ...con el tesorero... ...Ernesto... ...medimos los mulos... ...la hija de Manolo... ...Ana... ...vamos apuntando... ...por ejemplo... ...el mulo de... ...de Joaquín Merga... ...por ejemplo... ...vamos de ese que se llama... ...el mulo Bulo... ...pues ponemos Joaquín Merga... ...el mulo mide 1,60 por ejemplo... ...se llama... ...bulo... ...capa... ...torda... ...y todo eso se lo damos ya ordenado... ...al narrador... ...que este año es... ...este año es... ...nuevo narrador... ...es el mismo... ...Manuel Raposo... ...el rizo... ...como lo hacemos todos... ...cada animal lleva su número... ...entonces ya Manuel... ...tiendrá la lista hecha... ...ordenada... ...mulos grandes... ...en el orden que sale... ...los animales con sus números... ...y nada... ...yo allí midiendo mulos... ...tú mides... ...grabas con la... ...con la cámara también... ...que te veo... ...que tú me has visto... ...te falta presentar nada más... ...jurado también no, ¿no? ...sí jurado tenemos... ...este año tenemos mujeres en el jurado... ...pero tú no eres jurado... ...no, no... ...yo quisiera ir puntuales... ...una cosa... ...es que no es tan fácil... ...es que cualquier... ...que tú como le hagas... ...sin el mulo nada más... ...ya tiene penalización... ...es que es... ...eso es muy complicado... ...además midiendo los mulos... ...aquí por supuesto de maltrato nada... ...es un buen para nada... ...porque ya se le puede tocar... ...además midiendo los mulos... ...el mismo dueño... ...es el que lo aguanta... ...porque es al que más conoce... ...para que la otra persona... ...con el palo... ...le pueda dar la medida a la cruz... ...sabes lo que es la cruz, ¿no? ...no, no... ...explica, no, explica... ...la parte de adelante... ...explica, explica... ...la cruz es justo casi... ...donde termina la screen del animal... ...ah, sí, donde termina la screen del animal... ...o sea, lo que es las manos... ...lo más alto de aquí... ...cuando ya... ...pues mira... ...ya sabes algo, ¿eh? ...nunca te va a costar así... ...sabes una cosa... ...donde empieza el rabo en la culata... ...ya sabemos dos cosas... ...otra cosita... ...entonces vamos apuntando... ...se los van llevando... ...lo ordenamos... ...y ya le damos los números... ...pues sí... ...¿y el jurado es muy complicado conseguirlo... ...o viene siempre el mismo, como va? ...pues sí, es que no te lo puedo asegurar... ...pero creo que este año hay en el jurado... ...una chica... ...o dos... ...y están todos pendientes de... ...como ha dicho José Antonio... ...de que todo vaya súper correcto... ...que hay unas normas que no... ...cargar al mulo y... ...dale que te pego... ...no, no, por supuesto... ...contabilizar el tiempo... ...contabilizar... ...la tarada... ...el peso... ...sin pegar... ...a la voz... ...todo a la voz... ...todo a la voz... ...si el animal... ...tira y no puede... ...aunque el otro... ...no se le puede dar... ...no se le puede tocar... ...no se le puede tocar... ...ya viste una edición anterior... ...que han desganchado y la han quitado... ...y la han quitado... ...porque no tiraba... ...y pues todavía lo tiene que dar... ...además este año... ...como debe ser... ...creo que también va a abrir... ...el niño pequeño... ...que nos dio la sorpresa... ...su padre lleva al niño pequeño... ...con aquel mulo blanco... ...y lo llevaba a la voz... ...sí, sí... ...además... ...es una sorpresa... ...que no lo puedo decir... ...bueno, no lo digas, no lo digas... ...así la vemos... ...empezar a lo que es la medición... ...de los animales... ...a las dos y media una... ...a las dos y media una... ...allí todo el mundo que quiera... ...y el concurso empezará... ...pues cuando se midan los animales... ...pues le... ...sobre las tres... ...yo lo que tengo entendido... ...es sobre las dos y media... ...dos y media a tres de la tarde... ...sí, depende de la cantidad de animales que haya... ...depende también de lo que haya inscrito, claro... ...la afición en Chipiona... ...es grande, ¿no, Pepi? ...a esto de los mulos... ...pues sí... ...hay mucha gente joven, ¿verdad? ...sí, sí... ...ya de eso andan por ahí preparándolo... ...sí, sí, sí... ...yo tengo vídeos de amigos que me lo han mandado ya... ...lo están preparándolo... ...con una bañera... ...en una bañera... ...en una bañera le echan el peso... ...en una bañera le echan el peso y lo van a... ...es que eso no es tan fácil como se ve... ...no, no, no... ...el animal no puede rozar las patas de atrás... ...para que no se asuste... ...hay una serie de cosas ahí... ...no es norma muy estricta... ...tiene sus paradas obligatorias... ...sus segundos obligatorios... ...tres paradas, ¿no? ...y cada parada tiene que estar un tiempo descansando... ...tres... ...hay que llevarlo todo a rajatabla... ...que te descalifican y pierdes punto por la y menos... ...tres paradas... ...dos laterales y una en el centro... ...la estética también puntuada... ...ah, es verdad, sí... ...al mejor mulo engalanado... ...ajá, también... ...si el mulo va bien a dos naves y el dueño va a juego... ...pues ese es otro premio... ...gracias, se me olvidaba... ...es otro premio aparte... ...son premios aparte también... ...bueno, todo esto el sábado... ...pero el domingo hablamos José Antonio de la parada hípica... ...y por supuesto del homenaje... ...que se le va a hacer a la asociación de las yeguas... ...cuéntanos un poquito cómo va a ir el acto del domingo... ...bueno pues... ...y la misa, claro... ...tú sabes, la fiesta de la parada hípica es más o menos... ...igual que todos los años... ...primero es la misa de acción de gracia... ...que es más o menos por... ...por los frutos que se han recogido en el campo durante el verano... ...es lo que solemos hacer... ...que la dará el reverendo padre José Luis Gavarrón Atienza... ...que también la dio el año pasado... ...porque ahora andamos un poco sin directo espiritual... ...porque desde que falleció el padre Pino... ...pues nos ponen uno u otro y todavía no tenemos... ...un directo espiritual concretamente... ...y claro, después de lo que es la misa... ...que empieza a las 11 y 30... ...termina sobre las 12, las 12 y 10... ...pues ya empezamos con la gran parada hípica... ...que la presenta igual el mismo... ...el Rizo... ...el que presenta a los muros... ...y como todos los años... ...el primer jinete es Francisco del Moral Martín Bejarano... ...Gulerija Caballo... ...el segundo Mario Jiménez González... ...Doma Vaquera... ...José Ángel Gurman Florido... ...Doma Clásica con el caballo Señorito... ...de la Cuadra de Luca Pereira... ...luego... ...Eduardo Sarmiento Guisado... ...también Doma Vaquera... ...Escuela de Equitación Amigos del Caballo... ...del Cojo Rosa de aquí de San Lucas... ...el quinto José Capitán Bazán... ...Doma Clásica... ...este del Cuestre Verdejo... ...de Jerez de la Frontera... ...y otro chaval que... ...que Adrián García Hernández... ...también de... ...que este viene en Doma Vaquera... ...que es del Cuestre Verdejo... ...también de Jerez de la Frontera... ...y por último pues vamos a tener... ...el Carruce de Amazonas... ...que es de la Peña Las Yeguas... ...que son... ...las mujeres de la Peña Las Yeguas... ...bueno, chabalas... ...de la Peña Las Yeguas... ...que van a dar un... ...un Carruce de... ...de Amazonas... ...lo que pasa que este año... ...el problema que hemos tenido... ...es que ha coincidido... ...el día 25... ...con lo que es el Campeonato de Andalucía... ...sí... ...y entonces por eso... ...hay menos inés... ...pero vamos, los que hay son... ...muy buenos... ...y así, luego ya... ...a las seis de la tarde... ...tendremos lo que es... ...la tradicional carrera de cinta... ...las seis o las seis y media... ...creo que no recuerdo muy bien... ...más o menos como todos los años... ...lo que es la parmicha... ...o sea que de doce y media... ...hasta la finalización... ...hasta las seis de la tarde... ...tenemos ese carusel de... ...de... ...no exactamente desde las dos y media... ...empezamos sobre la una... ...porque entre una cosa y otra... ...este viene... ...que si se prepara... ...esto se viene sobre la una... ...y se viene a terminar sobre las tres... ...más o menos... ...y el homenaje en cuestión... ...a qué hora se... ...una vez que termine... ...lo que es la gran parada hípica... ...ah, se hace al final... ...se hace, eso se hace al final... ...sobre las tres de la tarde entonces... ...sí, sobre las tres de la tarde... ...se ya se le... ...se le da la plaquita... ...el homenaje... ...el reconocimiento... ...y esto a la Peña... ...dime, que bien... ...las jóvenes... ...las jóvenes de la Peña... ...las chicas jóvenes de la Peña... ...han preparado una cosa muy bonita... ...bueno ese carusel de Amazonas... ...que han preparado... ...o sea, la entrada de... ...para dar la plaquita... ...como dice José Antonio... ...han preparado una cosa muy bonita... ...mujeres jóvenes entonces... ...la Peña, ¿no? ...sí, claro... ...además montan a caballo... ...montan a caballo todas... ...sí, sí, todas... ...muy bien... ...yo no oí... ...pero ellas sí... ...ya montan a caballo... ...ya lo que te faltaba... ...en el enganche... ...hay que decir, José Antonio... ...que se ha cambiado... ...la fecha... ...que tenía en un principio... ...cuéntanos por qué... ...bueno, vamos a ver... ...pasó lo siguiente... ...nosotros normalmente... ...sobre el mes de... ...de noviembre por ahí... ...que cuando hacemos la emisión de hermanos... ...pues ya mandamos las cartas... ...y aprovechamos... ...ya aprovechamos... ...para dar las... ...los eventos que vamos a tener... ...durante todo el año... ...empezamos con la emisión de hermanos... ...luego lo que es la Zambomba... ...la Berza... ...la Romería... ...y la Parmiche... ...pero qué ocurre... ...tú sabes que la hermandad... ...de San Isidro Labrador... ...está con nosotros... ...muy unida... ...muy unida... ...entonces como hace como unos tres meses... ...pues el hermano mayor... ...que es... ...Antonio Chaqueta... ...me llamó... ...y claro, ellos ya... ...a través de... ...de los móviles... ...habían ellos que nosotros... ...teníamos puesto el día 2... ...porque lo ponen ustedes... ...bueno... ...el día 2 de octubre... ...porque nos parecía que el 25... ...el año pasado sí lo hicimos el 27 de... ...de septiembre... ...pero cuando estuvimos viendo fechas... ...nos pareció el 25 muy pronto... ...y bueno, pues lo dejamos... ...para el día 2 de octubre... ...¿qué ocurrió? ...que este hombre me llamó diciendo que... ...que ellos también querían hacer... ...lo que es el día de... ...o sea, la misa de acción de gracia... ...que es igual... ...prácticamente igual que nosotros... ...también tienen... ...una parada hípica... ...tienen también carreras de cinta... ...prácticamente es igual... ...y que a veces nosotros... ...lo podíamos adelantar... ...para ellos hacerla... ...el día 2 de octubre... ...entonces lo estuvimos viendo... ...y bueno, yo no creo... ...como había tres meses de antelación... ...digo, bueno... ...no creo que habrá problema... ...ya lo consulté con... ...con los demás... ...nos adelantamos nosotros unas semanas... ...y para caso siempre lo hemos hecho en septiembre... ...porque lo hagamos este año... ...dos días antes... ...tampoco pasa nada... ...y ha sido el motivo... ...entonces ya se lo comunicamos... ...y mira que sí... ...pero para que tú veas lo que son las cosas... ...hace como una semana o dos... ...me llamó diciendo... ...mira Antonio... ...que después de... ...de todo ahora no nos lo podemos hacer día 2... ...y digo... ...¿y eso por qué? ...dice... ...porque resulta que... ...el ayuntamiento tiene otro evento... ...y nos quiere que coincidamos... ...dice... ...de hecho el alcalde no le importa que coincidamos... ...pero lo que es la delegada de fiestas... ...no quiere que coincidamos... ...porque tú sabes los pueblos... ...si repartimos la gente... ...para dos eventos el mismo día... ...pues... ...se ve como... ...y entonces bueno... ...pero ya nosotros vamos para adelante... ...¿y cuándo lo hacen ellos entonces? ...ellos el día 9... ...ah... ...el día 9... ...bueno por lo menos no coincidimos... ...no, no coincidimos... ...no, no... ...ellos lo hacen el día 9... ...porque por lo que se ve... ...hay un evento allí... ...que no recuerdo... ...que fue lo que me dijo... ...que lo hace el ayuntamiento... ...entonces para que no coincidís... ...las dos cosas pues... ...lo trasladaron ellos al día 9... ...y este año tenemos elecciones ¿no? ...pues sí... ...este año tenemos elecciones... ...¿para cuándo Antonio? ...pues... ...tenemos que buscar un domingo... ...sobre los últimos de noviembre... ...que es cuando la admisión de hermanos... ...y ya aprovechamos para... ...para hacer las elecciones... ...lo hacemos allí el... ...ese día el mismo domingo... ...hacemos allí las elecciones... ...y damos unas topitas... ...hacemos una paella... ...hacemos lo que sea... ...para que... ...para que vayan los hermanos a votar... ...¿tú no te presentas? ...yo no... ...yo sigo... ...vamos yo sigo iré... ...pero en la Junta de Gobierno... ...yo ya... ...me llevé con Juan Carlos... ...8 años de... ...de teniente hermano mayor... ...y ahora llevo 4 años ya... ...de hermano mayor... ...yo creo que ya hay que darle relevo... ...a otra persona... ...y a mí me gustaría que entrara... ...a personas jóvenes... ...que están más preparadas... ...y esto y... ...y que le va... ...que le dé otro cambio a la hermandad... ...¿y hay perspectivas de que algún joven se lance o... ...alguna joven? ...ha habido... ...ha habido perspectivas... ...han lanzado... ...luego se han retirado... ...y digo... ...bueno... ...cuando llegue la hora... ...yo creo que si... ...la verdad que la hermandad... ...tiene una cosa que está muy bien... ...que como ya es una hermandad vieja... ...pues es autosuficiente... ...tiene la ermita... ...tiene la casa hermandad... ...tiene la carreta... ...o sea que lo tiene todo... ...y económicamente... ...pues tiene para ir tirando... ...para apagar la luz... ...para apagar... ...¿me entiendes? ...o sea que no... ...no necesita... ...hacemos la berza... ...porque es una tradición... ...y eso... ...si no la hiciéramos tampoco pasaba nada... ...porque yo un año no la hice... ...porque a mí la berza es lo que me parte... ...me parte mucho... ...porque no le veo... ...no sé... ...igual de antes a los primeros... ...pues sí... ...tenía significado hacer la berza... ...porque la hermandad... ...le hacía más falta también... ...se podía traer a buenos artistas... ...que dije llenaba y etcétera... ...pero es que ahora... ...ahora no veo... ...o la crisis que hay... ...es normal... ...los tiempos van cambiando... ...y bueno hay que buscar nuevas fórmulas... ...pues amigo muchas gracias... ...y Pepi... ...muchas gracias también por estar con nosotros... ...enhorabuena por ese reconocimiento... ...merecido que vais a tener en la romería... ...y bueno... ...esta es vuestra casa... ...cuando tengáis algo que comunicar... ...la Peña Las Yeguas... ...aquí estamos para vosotros... ...vale... ...y que nos alegra mucho que... ...bueno una mujer como tú... ...bueno se implique en... ...en algo de nuestro pueblo... ...de nuestras raíces... ...y de nuestras costumbres... ...y de nuestras fiestas... ...como es en este caso... ...bueno el tema de los mulos... ...de los caballos... ...de todo lo que es el mundo del caballo... ...muchas gracias... ...muchas gracias a ustedes... ...gracias José Antonio... ...ah pues a vosotros... ...y ya sabes que estamos a vuestra disposición... ...y que el tiempo va a lo que queráis... ...y estás invitado eh... ...gracias... ...está bien allí... ...ya estoy mirando el móvil... ...y creo que va a ser buen tiempo... ...calor va a ser... ...eso es bueno... ...gracias... ...ya son más de 30 años de radio... ...comunicación local participativa... ...servicio público... ...radio Chipiona... ...onda local de Andalucía... ...música... 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 ...música...